hola gente vamos con el capítulo 5 veremos qué tan complicado será tope el icono de ready desenfundar el arma no agita el dispositivo en gravedad cero eso cuando llegue a eso lo va a utilizar el director teleman ha actualizado tu localizador obten acceso a los túneles interiores podría ir hacia allá abajo pero sería retroceder algo bueno nada una nueva mecánica más que una mecánica nueva forma de abrir puertas bien cuando no lo tengo lo primero que debo mejorar es el de de rey en caso de en caso de tenga que salir a al espacio no no los túneles nuevamente autorización personal personal autorizado busca dos baterías para desbloquear las habitaciones de los trabajadores primero voy para allá a destruir esto como siempre voy para acá y logro el dinero oro no es dinero normal esta puerta está bloqueada pero se tiene que abrir en algún momento porque siento que es un poco rara el diseño de bloqueo es un poco raro muy llamativo acá estas puertas las tengo que abrir con dos baterías debo encontrar las dos baterías obviamente así que vamos acá hay que matarlos con esta técnica nomás para que no exploten no 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 se acerque ninguno por detrás se escuchan monstruos por todos lados más que miedo es el tema que no quiero que no quiero que se me bugue el juego y no quiero que me atangue por la espalda para que no haya explosión más que nada ya cargó eso lo único que sé es que voy a ir lento pero seguro ahí sí una me falta otra más pero voy a llevar esta me falta otra más quiero revisar todos los túneles quiero morar lo más rápido posible acá no veo ninguna compuerta nada no él murió de una lento pero seguro acá hay una compuerta quiero ver si hago un 360 la puerta estaba a la izquierda no 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 Tranquilidad Está tenso el tema Ya Al pie A la cabeza ¿Balas? No Se dieron cuenta de ese buggeo Por eso estoy Yendo lo más lento posible Ahora sí puedo revisar acá Acá hay otra puerta Acá no hay nada Primero a la izquierda Ah no a la derecha mejor dicho Ya Acá hay una Deberían haber dos más allá Ah no Dos nodos acá Ya mira Si hay una puerta acá Empecemos por Esto por la derecha No molestes Acá la derecha que hay La primera puerta De la derecha Ahora vamos a la izquierda Totalmente Ahí haría un círculo No sé dónde estoy yendo Pero Ya 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 Entonces llego acá al final Ya se hace un círculo Ya se hace un círculo Acá tengo bloqueo Salgo por esta puerta Esa puerta me llevaría A la de acá Me bloquearía ahí Y esta me llevaría Ay 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 Sería Las dos puertas del final que vi Que eran dos Una Y dos Y esas dos puertas Se acuerdan que vi Por acá Y ahí estaría todo El nivel Ahí ya han tenido Un círculo vicioso El nivel más Enredado de todos Pero bueno No todos los niveles pueden ser tan sencillos Vandal Aquí Italia Te he invitado un regalito Por el tubo de servicio Seguro que te resulta útil A el tubo de servicio Ah acá Bien Tu Queda ahí Sufriste Yo también Ya no hay más regalitos De Tyler No hay más regalos De Tyler Hay cosas para mí Balas Trituradora Lo que da más miedo Registro sonoro Número De R1 Quizás pueda arreglar esto Pedido Repare el sillo de cuarentena De tubo de conexión No sé si conseguiré llegar hasta Pero es culpa mía Que esas cosas no es por ahí sueltas Tengo que intentarlo Es tu culpa Pero a la vez Fue tu engañada Así que Uy Eso no me lo esperaba Genial No Quiero abrir eso Pero no quiero desperdiciar balas Otro anodo Me sirve Usted caballero ¿Cómo se encuentra? Uno Uno tiene que ser Educado En esta vida Mira Él descansando Descansando por ahí Por ahí Algo me perdí Que no lo pude ver Acá arriba Hay algo No se puede ver tan arriba Algo tienen que haber sacado Desde aquí Y no me di ni cuenta Pero estaba hablando Con el caballero Bien Hola Vamos Este nivel Va a ser De los más largos Creo Siempre revisa El lado contrario El lado contrario Siempre Y pa 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 Ya es Por acá Vea la plataforma De observación Primero Lo primero Un poco De dinero Siempre Viene bien Transmisión Entrante Bandar Soy el director Tienden Debes darte prisa Los monstruos Van a llegar Tienes que cruzar La zona de procesamiento De agua Alimento Para llegar A los tubos Conexión Voy todo lo deprisa Que pueda Tienden Esto no es precisamente Un paseo Estos te apuran Obviamente Te tienen que apurar Pero Me caen mal Que oscuro Se ve para allá Pero me caen mal Yo haciendo Todo el trabajo Me engañaron Me engañaron Y más encima Tengo que hacer El trabajo De solucionarlo Fui engañado Que genial El juego Gráficamente Está Hermoso Usted caballero Descansa Usted Duerma No hay problema Que duerma Oh ya Vuelta con nodo Me sirve Esto está Para conseguir Dinero Más que nada Es para eso Y si me dan Un nodo Quedo igual Yo pensé Que era Algún aparato especial No Solo dinero He perdido Dos nodos Pero Bueno Son las cosas De la vida Ese cuerpo Que está Accede al panel De control De salida Estuve aquí ¿Por qué está Mi reflejo Ahí? Antes de ir Hacia allá No Este no Funciona Ah si El Eso Hace todo Lo que hago yo Prueba Prueba lo Prueba lo Prueba lo Tengo que ir Así Esta está Bloqueada Ya Vamos No no Quiero ir Por el otro lado Que se vea Mucho mejor Por acá Por acá Ey ¿Quién anda ahí? Encontré mi doble No Uy Estoy muy alto No Las alucinaciones Me van a dar Esos problemas De no saber Qué cosa es bueno Qué cosa es malo No Ahí sí Ya aparecen monstruos Era obvio Yo me voy para acá Primero ¿Para qué? Para encerrarme Murió Sí Así no te llegan Por la espalda Cosa así La idea es que nunca te llegan por la espalda Y acá hay dos caminos nomás Acá ese Y acá El cráneo Hay otro más Pero Ah viene ahí No No me esperaba eso Pero igual Un Cristiano Ronaldo Sí Acá viene También el logro De pegarle A dos Dos por uno Ya Ya Vamos Wow El nivel Está Larguísimo Vándalo Hay otro tranvía Por delante de ti Ok Primero Primero Ya saben Nodo Segundo Lo segundo Revisar acá Estos no me atacan Porque no están transformados Pero Ustedes Ninguno de ustedes Es Tranquil Un capítulo largo Un capítulo largo No se puede Cortador de plasma Hay quien Desgrate La capacidad Va a dejar un nodo ahí libre Por si va a ser O cuando me encuentre una Algo Ahora puedo recolectar Más balas Tengo 48 ¿Cuánto sale el traje? 60.000 Yo creo que el próximo capítulo Ya me lo puedo comprar Yo prefiero comprarme los trajes Después El oro que junte Es comprar los nodos Ahora lo que tengo que hacer Es el terminado Un modo bien Acá tengo miedo Por el tema Creo que el modo secundario De la cera Recuerda No me hará en el sentido Que me hará en el sentido Que me hará en el sentido Que me hará en el sentido De que Me aparezca Un obreso explosivo Tengo que matarlo De manera De manera Más No quiero No quiero explotar Nada Genial Como se me ha ido La gracia Muy increíble Qué bueno que votó eso Una gran ayuda Amigo Gran amigo Vamos a ver Qué buena Acá necesita Para atacar a este primero No importa el daño Atrás Corres Se lindó un poco Pero no es tan Perdón Tengo la billa baja No Se está mirando Pero ya estamos llevando Dime Por eso no quiere Esa es la razón Es aproximación A la Proximación En aproximación A la sal Lidia Pero bueno Bestia Entrando Procesamiento de agua Recupera Recupera el cañón Lineal Pero eso va a ser En otro video Por lo menos No se volvió tanto Así que Nos veremos En el próximo Adiós Chau chau Noitten No 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 No